Gracias. 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 Y aquí nosotros tenemos un compuesto y a partir de él vamos a obtener dos o más productos, ajá, aquí. Este compuesto resulta de la combinación de estos si fuera en síntesis. Lo que queremos hacer ahora es una descomposición donde tenemos AB, lo que hacemos es separarlo, descomponerlo y obtener A más B. Por eso esta es la fórmula general de ese tipo de reacciones. Aquí hay un solo reactivo que se puede descomponer en uno o más productos. El reactivo siempre debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos más sencillos. Nunca vamos a obtener como reactivo un solo elemento porque acuérdense que los elementos ya no los podemos descomponer en algo más. El ejemplo es este que está aquí abajo. A partir del H2CO3, anidio carbónico, nosotros en la descomposición obtenemos dióxido de carbono más agua. Si nosotros observamos esta fórmula bastante sencilla, vamos a descomponer así. Y lo que obtenemos de este lado son los componentes que al mezclarlos nos podrían dar este producto. Las reacciones de desplazamiento sencillo, ustedes ya deben conocer, ya están familiarizados con esto que dice acá, SN1 y SN2. Son reacciones de sustitución nucleofílica. Dentro de ellas hay una especie química que va a ser un nucleófilo y un electrófilo. O sea, algún componente que va a estar atraído hacia las cargas negativas y otro al que le va a gustar o se atrae mucho por los núcleos. En este caso, el mecanismo de reacción es AB más C nos da AC más B. ¿Qué ocurrió aquí? Un desplazamiento A estaba con B, ahora del lado de los productos A está con C. Esto quiere decir que C tuvo la suficiente afinidad por A como para desplazar a B y que B salga, generando ahora un nuevo compuesto AC. Este tipo de reacción, un elemento reacciona reemplazando a otro. En nuestro ejemplo general, C reemplazó a B. Este otro se encuentra ahora como un reactivo de eliminación o que puede precipitar, dependiendo del tipo de reacción. Se va a encontrar desplazado y va a aparecer como un elemento libre. Los reactivos y los productos son siempre un elemento y un compuesto. Un elemento y un compuesto. Y este elemento debe ser lo suficientemente afín para desplazar a uno de los elementos del compuesto y generarnos uno nuevo. Para que un elemento sea desplazado, es necesario que el que lo va a desplazar sea más activo. Los metales pueden acomodarse en orden. Esto se llama electromotriz o orden de actividad. Si ustedes lo boblean, lo encuentran a todos los metales acomodados en el orden de actividad. El ejemplo de las sustituciones nucleofílicas depende del orden de la reacción. Es necesario saber conocer si nuestro compuesto, que en este dibujo, en este meme, es el gato gris, el que se va a desplazar, si sale por su propia voluntad, por su poca afinidad y permite entonces la sustitución por un elemento diferente. O si este elemento diferente es más afín al compuesto que se está formando, de tal manera que va a forzar la salida de uno de los elementos para poder acomodarse en la nueva reacción. Entonces, dependiendo de esto, es que son las sustituciones nucleofílicas. Yo estoy segura que ya las vieron porque son de los primeros mecanismos de reacción que se estudian aquí en esta organica. También existen reacciones de doble desplazamiento. Acá, los recibos son dos compuestos. Estos dos compuestos realizan un intercambio. Tenemos AB, CD. AB más CD. ¿Y qué obtenemos? AC, B, D. AC, L, B. Esto quiere decir que hay un doble intercambio. En este tipo de reacción participan compuestos en los cuales el ión positivo o cation de un compuesto se intercambia con el cation del otro. Aquí está mi ejemplo. Ustedes ya se acordarán en este momento que nosotros ya vimos eso de los cationes y los aniones. Aquí tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. En este caso son ambos compuestos inorgánicos donde si nosotros los hidrolizamos o los dividimos vamos a obtener un cation y un anión. El cation es el que tiene carga positiva y el anión es el que tiene carga negativa. De el mismo modo va a pasar acá. Aquí ya coloqué las cargas. En este caso si nosotros logramos hidrolizar el ácido clorhídrico nos va a quedar nuestro hidróneo con una carga positiva, el cloruro con carga negativa, sodio con carga positiva y el ión OH con carga negativa, el hidroxilo con carga negativa. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a haber un doble intercambio. Esto es decir, el cation de acá se va a juntar con el anión de acá. ¿Por qué? Porque está buscando estabilidad. Porque si tiene carga positiva va a buscar a su carga negativa. Y vamos a ver el ejemplo claro. Este hidróneo se junta con el oxhidrilo y ahora tenemos H2O, agua. Por su parte este ión sodio se junta con el cloduro y obtenemos cloduro de sodio. En este caso es una reacción donde vamos a obtener el cloduro de sodio o sal común y agua. Para separarlos tendríamos que hacer un proceso de filtración del precipitado que en este caso sería el cloduro de sodio. En estas reacciones es muy común que exista un proceso de precipitación donde vamos a encontrar a una de las dos especies químicas para poderlas separar de un disolvente que aquí en esta reacción es el agua. Según la energía involucrada. Las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Ustedes ya saben esto, yo creo que lo conocemos desde muchos años antes. La reacción exotérmica es una reacción que libera energía calorífica hacia el medio que la rodea conforme transcurre. Por lo tanto, que va a ocasionar que al liberar energía calorífica, la temperatura del medio va a aumentar. Esto ocurre de forma espontánea, dando lugar a una reacción que genera calor. Por su parte, las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben energía, absorben energía conforme se lleva a cabo. O sea, son reacciones que no ocurren de manera natural y espontánea en condiciones ambientales. Por lo tanto, hay que aplicarles calor. Ustedes, si recuerdan en su laboratorio de química en orgánica o el de orgánica seguramente, han realizado algunas síntesis donde han tenido que poner un mechero abajo. Esto significa que la reacción no ocurriría de manera espontánea a temperatura ambiente y que es necesario quitarle calor para que esto suceda. Esto nos habla de que la reacción es endotérmica. Necesita energía calorífica para llevarse a cabo. Según el sentido de reacción. Ah, ¿verdad? Ya corregí mi diapositiva. Los que estuvieron en clase en vivo entenderán qué burrada hice esta diapositiva. Bueno, ya hay que les cuente el chisme a los demás. Las reacciones irreversibles son aquellas que ocurren en un solo sentido, de reactivos hacia productos. Por eso aquí está nuestra flecha indicando con el vértice hacia los productos. Hasta que la reacción sea completa, es decir, hasta que se agote uno o todos los reactantes. Si recuerdan, ustedes deben de traer su conocimiento de química de esto, de reactivos limitantes. El reactivo limitante es el primero que se va a agotar dentro de una reacción. Cuando vamos a poner a reaccionar más de dos especies químicas, hay que recordar la ley de abogados que dice que un mol de un reactivo reacciona con un mol de otro reactivo. Por eso es necesario conocer la similaridad de las soluciones o de los reactivos para entender la cantidad que vamos a poner de cada uno y que se lleve a cabo una reacción completa. Entonces, el primer reactivo que se agota es que va a determinar cuándo se terminó la reacción. Un ejemplo que encontré en mi ejemplo burro es cuando hacemos un pastel. Les platicaba en clase que yo nunca había hecho un pastel hasta hace poco, pero me pareció un ejemplo bastante aplicable y específico. Cuando nosotros hacemos algo de repostería, tenemos que identificar las cantidades exactas o la reacción no va a ocurrir de manera correcta. ¿Y qué pasa una vez que todo se ha mezclado, que ya se alentó, que lo metí al horno? Ya no puedo, ya voy a sacar mi pan, pero ya no puedo separar la harina, no puedo quitarle el polvo para hornear, no puedo quitarle la vainilla por separado. Pero esa reacción se ha llevado a cabo y jamás voy a regresar a los reactivos iniciales. Ejemplos de este tipo de reacciones son la oxidación, la saponificación y la combustión. La oxidación que ocurre principalmente por metales en presencia del oxígeno, el ejemplo más claro, aunque veo que aquí en Orizaba no pasa mucho, los que vivan en el puerto o cerca verán que allá esta reacción es más rápida, hay mayor cantidad de oxígeno porque estamos a nivel del mar y entonces hay mayores concentraciones de oxígeno. Bueno, esta oxidación, por eso ocurre más rápido allá, lo que va a ser sobre el hierro, por ejemplo, el hierro de las protecciones de las ventanas, de las puertas, es oxidarlo, formar esta característica que pareciera podredumbre sobre el hierro. Hasta hay un mal chiste que hacía yo en clase que decía que el hierro cuando se oxida se pone feo. Esta oxidación no es reversible. Una vez que el hierro se ha oxidado ya no lo vamos a lograr hacer regresar a su estado original. Otro ejemplo es la saponificación. La saponificación es la reacción por la cual obtenemos saponinas o jabones. Para esto se hace reaccionar sosa cáustica o hidróxido de sodio con un aceite. Los aceites de tipo gliceroles tienen terminaciones OH que son sustituidas por el sodio de la sosa cáustica y de esta manera nosotros obtenemos un jabón. Una vez que tenemos formado el jabón ya no podemos destaponificarlo, ya se va a quedar en un jabón para siempre hasta que se acabe. Por eso es una reacción irreversible. Y por otro lado está el ejemplo de la combustión que les decía yo que una vez que quemamos algo ya no lo podemos volver a la vida, no podemos hacer que regrese atrás. Al contrario, ya se quedó en ceniza, en carbón, en lo que haya sido, pero ya la combustión se ha llevado a cabo en presencia de origen, por supuesto, y entonces pues es una reacción irreversible. Les decía que como siempre con mis locas tareas, vayan y hagan el experimento de la combustión para que vean que no pueden regresar a los productos, así que lo tienen que hacer con algo que ya no quieran, como las cartas de su ex o como el muñeco de peluche que les regaló. Si les dejó una bendición, esa no la pueden quemar, por favor. Bueno, una vez que quemen algo, el estado de la materia habrá cambiado y no podemos regresar. Entonces pues ahí acaba, es una reacción irreversible. Por su parte, las reacciones irreversibles son aquellas que ocurren en ambos sentidos. Vean la flecha, tiene vórtices para los reactivos, pero también para los productos. Se lleva a cabo en un sistema cerrado y los productos que se forman interactúan entre sí. Una vez que interactúan entre sí, van a dar de nuevo lugar hacia los reactivos. Y así, en un sistema cerrado, esto puede pasar mucho tiempo, siendo de reactivos a productos, de productos a reactivos, de manera constante. ¿Qué hay que hacer si yo quiero obtener, pues, los productos, no? Encontrar catalizadores, controlar la temperatura, de tal manera que yo vaya haciendo que la reacción se incline hacia los productos y poder obtenerlos a ellos. Tal es el caso de la oxidación de alcoholes. Aquí está el etanol. Los que estuvieron en clase en vivo, por favor, le cuentan a los que no estuvieron el ejemplo que puse para que ya ahora que estoy grabando de nuevo no quede ahí grabado mi ejemplo. Se lo preguntan por WhatsApp a sus compañeritos. La oxidación de alcohol nosotros podemos obtener incluso ácido acético. Y este ácido acético, si lo mantenemos en una reacción reversible, nos permite llegar al acetaldehído y desde el acetaldehído podemos regresar al etanol. Luego de cierto tiempo, la velocidad de reacción directa e inversa, o sea, de reactivos a productos y de productos a reactivos, se igualan. Entonces, se establece el equilibrio químico. Para que nosotros sepamos que una reacción está en equilibrio, debemos poner las flechas de reacción aquí. Según la velocidad de reacción, pues hay reacciones químicas lentas y rápidas. La reacción química lenta es aquella donde la cantidad de producto formado o la cantidad de reactante consumido por unidad de tiempo es muy pequeña. Ejemplo de nuevo, la oxidación del hierbo. Son tan pequeñas las concentraciones de oxígeno que hay en el aire en comparación con la cantidad de hierro que hay en nuestras protecciones, qué bueno la reacción se va a llevar a cabo de una manera lenta. Irreversible, pero muy lenta. Pueden pasar años hasta que lleguemos a un estado de oxidación completa. Por su parte, hay reacciones rápidas, que es aquella donde la cantidad de producto formado o de reactante consumido por unidad de tiempo es grande. Nos acabamos rapidito el reactante o formamos el producto de manera muy rápida. El ejemplo es cuando ponemos el sodio en agua. Esa es una reacción que genera una explosión instantánea. De hecho, ustedes lo están acabando de ver. Era un ejemplo común en química inorgánica. No sé si lo sigan haciendo. Espero que hayan tenido oportunidad de verlo en el laboratorio. Entonces, bueno, pues esa es la clasificación básica de las reacciones químicas. Vamos a seguir con la acidez de la reducción en la próxima clase. Sin modo, es una segunda grabación de una fallita que hubo ahí a la hora que estaba llegando la clase en vivo. Se perdieron los comentarios esos que me siguen de manera espontánea. Se lo preguntan a sus compañeritos por el WhatsApp. Que estén muy bien. Nos despechamos muy pronto. Gracias.